La Biblia La Biblia La Biblia ¿Quién convoca a este desconocido que viene desde atrás de la memoria? La Biblia La Biblia En la noche, tan dentro de la noche, las formas se desvanecieron. Mientras caía desesperadamente, soñó que despertaba, que descifraba una ley fija, inmóvil, más allá de las estrellas. Y soñó que recobraba la vigilia y la paz de la vigilia, mientras caía desesperadamente. Durante la vigilia indaga, quiere encontrar las palabras que están detrás de las palabras. El significado, el significado, el fondo verdadero, el rostro del último límite. Con suprema determinación, lleno de esperanza, busca una ley, un encanto, que le permite un atisbo. Detrás de la impenetrable muralla del ocaso, van a búsqueda en la vigilia soñada. La Biblia Apareciste fugaz como un reflejo en la quietud del cielo. Las palabras todavía vacilaban en el aire, y resplandecían uno a uno, entre las horas, los rayos del sol, posándose en las avenidas y las casas, las casas de piel blanca, y rebalaba por los tejados hasta el mar. Llegaste temprano como las flechas de frío en marzo, caminaste por todos mis instantes hasta el amanecer. Te llevé conmigo y te perdí conmigo, en un mar de reflejos te perdí, en un mar de la chiña, en un mar de oro y de pañuelos negros. Enseguecido te espero, en silencio, inmóvil, al azar. Llegaste 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 Este laberinto inaugura una sospecha que existe desde los albores y el temor cierto de que la existencia es una trampa que espacio y tiempo son un malabar de nuestra conciencia que solo existen como un espejismo suspendidos entre el cero y el infinito Ya está del otro lado, ya pasó No hay vuelta ni empate Aunque pida desesperadamente, no hay empate El horizonte púrpura se viste de negro El destino no perdona, ni concede, ni pacta Ya está dicho todo lo que escrito estaba No hay fuerza Amén. 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 Más tarde supo, con total certeza, que era pura ilusión aquel sueño de unidad de Demócrito y de Newton. Pero siguió. Cruzó el río que no se cruza y llegó a la orilla a la que no se llega. Quizás descubrió un número, una clave, un encanto vil, que le permitió pronunciar el nombre. No hay dudas. Encontró el fuego inconfundible, el sol, el rayo que gobierna, que crea y que fulmina. A partir de entonces, se inicia su desvarío. Un silencio poblado de sirenas feroces y de huracanes negros. Ya perdido el quicio y el freno, la locura se convirtió en muerte. No hay dudas. 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 Inútilmente he buscado la esperanza. Después busqué solamente refugio. Pero ahora sé que aquí no hay tregua, ni perdón, ni pacto. Ya perdido el horizonte, el nombre aparece otra vez, como un faro en las tinieblas. ¡Gracias! 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 Mientras recorre el ciego pantano, vagamente, como si a otro perteneciera en esos días, recuerda la confusión, la locura, la ruptura. Recuerda el exilio, la tristeza, no volver. Huye de su horizonte acorralado y sabiéndose polvo sin nombre, busca renacer. Quiere vencer al olvido. Quiere volver. ¡Gracias! 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 Hay música, pero yo no la oigo. Yo no estoy. Fluye una corriente poderosa como una furia, que viene desde un castillo que flota. El deseo encerrado está por estallar. Todos temen. Nadie puede resistir. Todo saber oculta. Todo el saber teme la verdad. Nacen las palabras. Retumban en el aire. Nacen. Desprendidas del destino. Arrancadas del tiempo. Nacen. Liberadas de las tinieblas. Vuelan. Vuelan las palabras. Y se esconden en el aire. Y volando invisibles olvidadas. Nos gobiernan desde el cielo. Vuelan. 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 Una ráfaga de cielo. El brillo fugaz de tus ojos en la noche. Tu entrega intensa, invisible como un rumbo perdido El viento inexorable que empuja hacia el destino Estalló la vida allí, dentro de tu cuerpo, cerca de tu alma Ahora que has pasado, todo se detiene Pesa el aire como un presentimiento, como un vuelo lento Como el aire de un naufragio En la edad de mis horas Amarte y amar tu silencio Veleidad de mis horas Esperar tu mirada que ilumine la noche Fugaz termina lo efímero Y fugaz termina lo que para siempre dura Yo vivo el final, venidosamente Felicitosamente Fugaz termina lo efímero Noche de rabiscos, de soledad y quietud Noche de preguntas en la oscuridad Huyen los álamos y los pájaros Noche de columnas blancas sin destino Noche sin recuerdo Sin máscaras Sin fantasmas Sin banderas Punto fijo Punto fijo Roca Árbol Apoyo Noche de noche detenida Noche inmóvil de Aristóteles Noche sin viento Sin lluvia Sin lluvia Número cero Soledad silenciosa Noche Arranca el tiempo donde no hay tiempo Y tiempo somos nosotros viviendo Tiempo Cifra Misterio Sin lluvia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.